Hola, mi nombre es Nicolás Bertolotti, soy gerente de desarrollo de producto de maíz y girasol de Singenta. Aprovechamos la Expo Camet para presentar al nuevo CIN 3975 CL Alto Leico, que es un híbrido que nosotros creemos que va a causar mucho ruido en este segmento del mercado por sus características superadoras en cuanto a agronomía de producto, perfil sanitario y potencial de río. ¡Gracias!